Aldo, ¿es tan grave? Sí, lamentablemente este gobierno hasta ahora, si ha cometido un pecado, es un pecado de exceso de optimismo. Cuando heredó un país al borde de la crisis, lamentablemente con un Estado que tenía un gasto que era impagable, un banco central al borde de la quiebra, en vez de ir resolviendo los problemas que tenía la Argentina, decidió resolver algunos que, cierto, eran importantes, por ejemplo, salir del cepo cambiario, resolver el problema del default en Nueva York, que lograron que tuviéramos acceso al crédito. Ese acceso al crédito debió haber sido un instrumento para encarar las reformas necesarias en la Argentina con un mínimo de costo social. La apuesta todo el tiempo fue, lamentablemente, que ese financiamiento iba a ser eterno, eso iba a permitir crecer a la Argentina, y en definitiva como que los problemas se iban a resolver porque se iba a licuar, se iban a licuar con el crecimiento de la economía. Bueno, entre paréntesis hoy, ¿por qué hay temor en los mercados? Porque ese mensaje no solamente por ahí se escucha en algunos funcionarios del gobierno, sino en la mayoría de los de la oposición, que ya se probó falso, o sea, que para que esto se resuelva no se puede esperar. Si en nuestra casa, si vos tenés un problema, no esperás que se resuelva mágicamente, porque sabés que al otro día tenés un problema más grande, ¿no? Bueno, así se maneja también un país y se debieron haber resuelto. Bueno, no se hizo, conclusión, tuvimos una crisis cambiaria primero, después una crisis de deuda, fuimos al FMI, finales de este año empieza un pequeño rebote de la economía, a finales del año pasado, por el campo, impulsado por el campo, que continúa ahora y de vuelta ese exceso de optimismo. De acá, todo el mundo rosa, vamos a crecer todo el año, y nosotros le advertíamos al gobierno que eso no iba a pasar, y no iba a pasar porque, imagínense, nosotros 2017 era una elección legislativa, no decidíamos el futuro del país, con un presidente nuevo o el mismo. Lo que había era una elección legislativa y tuvimos una corrida cambiaria, tuvimos fuga de capitales antes, este año que elegimos presidente, elegimos hacia dónde vamos a ir los argentinos, era de probabilidad cero que no tuviéramos una corrida cambiaria. O sea, la tolerización estaba en el gen argentino tradicional, y efectivamente la incertidumbre de la poca competitividad del presidente fruto del desgaste del último año y la mega devaluación del 2018, más el... Y los mensajes del otro lado, porque si uno empezara a escuchar mensajes razonables, a nadie le preocuparía mucho si lo reeligen o no al presidente. Que es el fenómeno Cristina 2015, donde cualquiera de los que ganara... Que pudiese ganar Cristina yo creo que ha generado una enorme incertidumbre, pero pongamos las cosas en contexto, porque si no pareciera que aquellos argentinos que empiezan a tener temor y se salen de los pesos y empiezan por ahí a sacar su plata de los bancos, parece que fueran delincuentes, ¿no? Pero si uno mira la historia nuestra hacia atrás, lamentablemente, tenemos un prontuario de políticos que se han dedicado a estafar a los argentinos, a robarles sus ahorros, a sacarle gran parte del poder adquisitivo a su moneda. Esa ha sido la historia que hemos tenido por décadas en la Argentina. Entonces, lo que no pueden hacer los políticos es generar el temor de que eso vuelva a pasar, porque entonces a la gente le cuesta juntar cada manguito que ahorra. Con lo cual es lógico que ante el temor, porque no se dan buenas señales de que se van a hacer las cosas, que se va a evitar en el futuro un default, van a tender a guardar su dinero en otras monedas y en otros activos que no son los argentinos. Y eso, lamentablemente, se llama fuga de capitales, subida del ahorro local y extranjero, se llama un nivel de actividad que se va a desacelerar, va a sufrir por esto. O sea, que este año no hay rebote. El rebote está. El problema es que así no va a durar demasiado. De hecho, yo pensaba que se iba a desacelerar este rebote en el tercer trimestre, ya durante el periodo electoral, por la enorme incertidumbre, y vamos a tener una recesión. Y esto está ocurriendo en el segundo trimestre. Y ya nos está empezando a pasar. Seguro que vamos a tener, si este nivel de incertidumbre no baja, de vuelta una caída en la recesión en el cuarto trimestre. Y acá creo que hay que hacer un llamado a nuestros políticos, porque muchos dicen, bueno, vamos a ir a renegociar con el FMI. A ver, eso es algo que suelen decir todos los opositores. Cualquiera que asuma el 10 de diciembre va a tener que ir a renegociar con el acuerdo con el FMI. Si no tenemos plata para pagarlo. No tenemos plata para pagar el año que viene. Ya no nos quedan casi fondos para usar del fondo el año que viene. Y hacia finales de año. Encima le tenemos que empezar a devolver plata al fondo, que tampoco tenemos. Conclusión, va a haber que renegociarlo. Ir al fondo y pedirle que lo vuelva un programa de facilidades extendidas, que son 10 años, para alejar los vencimientos de su deuda. Y es lo posible que el fondo u otros países, en función de este acuerdo, nos presten más plata para ir reconstruyendo credibilidad y evitar un default. Ahora, claramente que si nosotros vamos y le decimos al FMI, miren, queremos que nos den más plata, extiendan los plazos de pago y qué sé yo, y nos preguntan qué van a hacer, vamos a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora. Si gastan un montón, hacen las reformas estructurales, nos van a dar unas palmaditas en la espalda, nos van a mandar de vuelta a la casa, cualquiera sea que vaya, o sea, el actual gobierno, los opositores, y vamos a quedar en default. Esa es la realidad. Porque nadie va a seguir financiando que nuestros políticos, una y otra vez, se nieguen a hacer las reformas que hay que hacer. Porque hasta ahora, lamentablemente, el que viene haciendo todo el ajuste es el sector privado productivo. Y eso es lo que todo el mundo mira y ve que es insostenible. Porque se supone que ese sector privado productivo es el que genera la riqueza para pagar los gastos que tiene el sector privado productivo, más los gastos del Estado, y es el que tiene que crecer para que alguna vez podamos tener un país que crezca y por lo tanto genere los recursos para poder pagar la deuda. Ahora, ¿cómo se hace para que un sector privado productivo crezca si todo el tiempo lo estamos acogotando y asfixiando con impuestos? Es imposible. Yo lo escuchaba y quería hacerle tres o cuatro preguntas, porque todo el mundo económico empezaron los rumores. Corralito, ¿eso es inviable porque están calzados los bancos de un modo muy distinto al 2001 y por lo tanto solo tienen prestado dólares al que produce los dólares y es exportador y el que depositó dólares en consecuencia tiene que estar tranquilo o no tanto? Corralito, en realidad el corralito, eso es bueno aclararlo, cuando se produjo en el 2001, en realidad simplemente fue una restricción para sacar fondos de los bancos. Eso puede darse y podría volver a darse en la medida que vayamos a una corrida bancaria, por ejemplo. Lo que sí cambió la moneda fue lo que se llamó el corralón, que fue la pesificación que hizo Dualde. 1,40 más ar. Exactamente. Eso fue lo que cambió, fue una estafa realmente que se hizo en ese momento desde el gobierno, porque quisieron subsidiar a los tenedores de deuda en dólares. ¿Y cómo lo haces? Lo hicieron expropiándole a los ahorristas parte de sus ahorros en dólares y así enjuagaron las cosas. Lamentablemente ese es uno de los motivos por los cuales hoy los argentinos no quieren tener un mango en nuestro país, es uno de los motivos por los cuales los bancos no dan crédito. ¿Cómo van a dar crédito si nadie quiere ahorrar en nuestros bancos? O sea, bueno, hay que resolver un montón de problemas, pero eso algunos estiman que si cambia el gobierno sí se puede dar, por ejemplo. El diario El País hoy dijo que Argentina se asoma al abismo económico y Financial Times ayer dijo que Argentina está al borde del colapso. ¿Es exageración o descripción? No, yo no creo que sea exageración en tanto en cuanto no veamos claramente una dirigencia política un poco más responsable. ¿Oy el presidente no lo ve responsable? Yo lo que veo del presidente es que se está dejando guiar por aquellos que le proponen los mismos instrumentos que, con los cuales, la verdad es que este gobierno fue exitoso ganando elecciones, o sea, la verdad es que discutirle esa parte es bastante difícil, ¿no? Pero esos mismos instrumentos que usan para comunicar en elecciones no pueden ser los mismos instrumentos con los que se comunica o en las mismas formas en las que se comunica gestión y futura gestión. Yo creo que, más allá de que hay una tarea importantísima que tiene que realizar todavía el Banco Central, si querés hablamos después de eso y ahora nos concentramos en el presidente, yo creo que el presidente debería ser mucho más claro en su convicción de que va a avanzar en las reformas estructurales e incluso me animaría a aconsejarle en estos momentos que empiece a avanzar en algunas que se pueden hacer por resolución y decreto, que no se necesitan leyes, aunque eso pueda llevar a algún conflicto, por ejemplo, en algunos frentes sindicales. Pero por lo menos la gente diría, y los inversores lo que nos prestan dirían, bueno, parece que están convencidos que hay que ir para allá, ¿no? Hoy no sabemos para dónde va nadie. Hoy no hay hoja de ruta, dice usted. Hoy no se ve una hoja de ruta, no quiere decir que ellos no la tengan, pero a ver, nadie va a hacer un acto de fe. Menos con la plata. Menos con la plata. No la hace el que nos está viendo, tampoco el de afuera, pero tampoco el que tiene pesos o dólares. Exactamente, no vamos a hacer un acto de fe, porque acto de fe fue lo que hicieron todos los argentinos, incluso los extranjeros que trajeron su plata a la Argentina en el año 2016-2017. Y fíjate que todas las promesas que se hicieron, en definitiva, no se llevaron a cabo, tuvimos una crisis en el 2018. O sea, que ahora, no solamente no es que no le vamos a creer a este gobierno, no le vamos a creer a nadie que no nos diga qué va a hacer. Pero este gobierno hoy está en ejercicio, ya que es el que tiene la posibilidad, los otros tienen que comenzarnos, este tiene la posibilidad de empezar a avanzar en el camino, porque está en el ejercicio, y demostrarnos su voluntad, que es distinto a lo que puede hacer un candidato, que simplemente es proponer este cosa. No me quiero apartar de eso, Aldo, porque usted dice, acá hubo acto de fe en 2016 y 2017, que terminó siendo quebrado en 2018. Con lo cual, cuando el gobierno pone toda la crisis, la circunscribe prácticamente al factor de que Cristina puede volver y puede poner el default, el populismo, Venezuela, lo que sea, el gobierno está omitiendo que el gobierno, primero para eso, fracasó, por eso tiene Cristina la estirpe que encuentra hoy en las encuestas, pero al mismo tiempo, el gobierno también defraudó a los inversores. No solamente a los inversores, ¿no? Desde el momento en que estamos de vuelta a aumentar... Al inversor, digo, el pequeño minorista en la Argentina, la clase media. Todos los argentinos, porque evidentemente una crisis ha llevado a que vuelva a aumentar la pobreza en nuestro país, aumente el desempleo. La realidad es que hoy, ¿por qué vos vas a ver que cada vez que las encuestas muestren que gana Cristina, por ponerle un nombre, el riesgo país sube, todo el mundo quiere sacar sus ahorros de nuestro país, bueno, ya lo sabemos que eso va a pasar, pero por ahí cuando muestren que el gobierno gana, empieza a bajar ese temor y las cosas se tranquilicen un poco, no es que vamos a vivir en un paraíso en ningún momento de acá hasta que se defina... El presidente de las expectativas. Exactamente. En ningún momento vamos a vivir en un paraíso de acá el 10 de diciembre, o por lo menos hasta que se defina quién es el próximo presidente en el ballotage de noviembre. Ahora, ¿por qué? No porque haya una confianza, una convicción ciega, de que este gobierno va a hacer lo que hay que hacer, sino porque lo ve más próximo a aceptar hacer lo que hay que hacer, más fácil de empujar y animar a que hagan lo que hay que hacer que al resto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente para entender estos vaivenes que generan las encuestas, sino para que también lo tengan en cuenta algunos candidatos de la oposición que no son Cristina y que también pueden llegar a ser presidentes y sus asesores económicos, porque también está en la responsabilidad de ellos demostrar que ellos también quieren hacer esas reformas para evitar que la Argentina pase por una crisis. Porque no vale de nada salir a decir, como hicieron algunos, y no, pero nosotros no estamos pensando en una quita, en una reestructuración, nunca anunciamos eso. Porque si ellos no hacen las reformas, cualquiera, cualquiera que asuma el 10 de diciembre, no hace las reformas estructurales en términos de gasto del Estado, en términos de una legislación laboral moderna. Tenemos una legislación laboral de hace 60 años con una tecnología que avanza en el trabajo a velocidad impresionante. Bueno, yo escuché que estuvo mal, así que algo de eso debe haber explicado. También desregulación. Tenemos un sector privado que está asfixiado por una burocracia y regulaciones kafkianas, que ni siquiera los funcionarios saben cuáles son. Si vos le preguntás, bueno, decime cuáles son todas, ni ellos saben. Si no resolvemos esos problemas, no importa quién asuma, vamos a ir a una crisis. Y si hay una crisis, obviamente se va a tener que reestructurar la deuda. A la inversión, no le importa si vos llegaste porque vos querés o no querés a la reestructuración. Lo que le importa es que le garantice que no vas a llegar. Correcto. Aldo, antes de despedirte, quiero que compartamos el... Ayer estuvo aquí con nosotros el ministro Guillermo Dietrich, ministro de Transporte. Era un día difícil para el gobierno, dio sus explicaciones, etc. Pero hoy el protagonista no fue el ministro, fue su padre. Él hizo una pequeña alusión de que, miren, la crisis no es tan grande. De hecho, yo estaba en el mercado de autos, en la crisis 2001-2002, y en el 2002 vendimos 90.000 vehículos en todo un año. Y este año, en el peor de los casos, vamos a vender 550.000, 570.000. Bueno, el padre, en la Cámara Argentina de Comercio, dijo cosas como estas. Guillermo Dietrich, padre, hoy, hablando del gobierno. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Hasta hace poco iba a ser un país de inversiones. Y hoy es un país de inspecciones. El presidente dijo que está de acuerdo y apoya el control de precios. Pero yo hoy pregunto, el control de precios que firmé hace cuatro días, con un dólar a 43, hoy ese control de precios está al dólar a 43 o está al dólar a 46. Entonces, los mercados y el consumidor es sabio, tiene que comprar donde es más barato, no necesita que nadie le diga, señor, a usted lo congelo por un tiempo. Porque esto me hace acordar en la época del Rodrigazo, menos impuestos por mayor recaudación, menos por más. Cuando Argentina tenga los impuestos que actualmente en su plataforma nos prometió el gobierno actual y Argentina tenga, por decir, como Paraguay que está carlado, tres impuestos y una ley laboral criteriosa, una modernización laboral, creo que podemos arrancar. Tremendo, el padre de Guillermo Dietrich, también Guillermo, el ministro que estuvo allá. Este es el papá. Bueno, no es una de las cosas notables que nos están pasando los economistas en los últimos meses y que tiene que ver con lo que se dijo ahí en ese acto. Es justamente que te dicen los comerciantes, los productores, nunca viví en los últimos tiempos una recesión más fuerte, nunca me fue peor. Y técnicamente, numéricamente y estadísticamente, eso que está diciendo no es cierto. Ahora, uno debería pensar, no es cierto por ahí estadísticamente, pero por ahí para él es una realidad y es tratar de explicar por qué puede ser una realidad. Y la realidad es que es real lo que ese señor siente porque en otras ocasiones el esfuerzo, el ajuste fue compartido. Fue compartido entre el Estado, la política y el sector privado productivo. Y esta vez el ajuste se lo pusieron todo en la mochila al sector privado productivo. Por eso pesó tanto, digamos. Hoy, a este señor, que ya no puede dar un paso más, le exigís cada vez más, obviamente en algún momento va a caer muerto y se acabó. Eso es lo que le está pasando y eso es lo que sienten los productores. Por eso no es tan relevante esto de si vendemos 900.000 autos o vendemos 90.000. Sino que por ahí vendiendo 900.000 autos, con la mochila que me cargó el gobierno atrás, yo me fundo igual. Lo último, porque sé que lo tengo que liberar, son las 9 y quiero cumplir. Pero, ¿qué se asimiló la situación al Rodrigazo? Dijo, me hace acordar al Rodrigazo, hay que hacer menos impuestos para más recaudación. Lamentablemente, si no se entiende qué hay que hacer en términos de reformas estructurales, y se anuncia de parte de toda la dirigencia política que se va a avanzar por ahí. Si no logramos que el Banco Central también nos dé la garantía de que cuando llegue el tipo de cambio, porque en algún momento va a llegar, más allá de que podamos tener una carne machista por ahora, va a llegar a 51 pesos por dólar. Cuando llegue ahí, el Banco Central va a asumir el compromiso de defender el valor del peso en ese techo. Yo lo haría más abajo, pero bueno, ellos han decidido poner esta banda, respetémosela, pero por lo menos que le garanticen a los argentinos que cuando llegue a 51 no se va a seguir depreciando el peso, y que para eso va a jugar todas las cartas que tienen, que son fundamentalmente las reservas. Y va a sacar con las reservas que sean necesarias, todos los pesos que nosotros no demandemos en ese momento para que el peso no se siga depreciando. Y la gente vuelve a tener calma porque confía en su moneda. Alguien puede pensar, bueno, pero eso puede fracasar. Sacar de a 150 millones de dólares como por día de pesos, cuando van a sobrar muchos más pesos, va a fracasar seguro, porque es lo que fracasó en el intento de frenar la anterior corrida cambiaria. O sea, yo prefiero intentar esto. Pero de última, si yo no tengo razón, la verdad es que la siguiente alternativa que queda casi es dolarizar. Pero yo, la verdad, prefiero hacer el intento de defender el valor del peso, hacer el intento de demostrar que el Banco Central puede ser creíble en términos de mantener el poder adquisitivo de la moneda en la cual cobramos todos los argentinos, ¿sí? Y atesoramos los argentinos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a traer tranquilidad, lo que no queremos los argentinos. No es tener pesos. Lo que no queremos es tener pesos con los que nos estafen. Pero el día que nos garanticen, miren, muchachos, ustedes pueden tener pesos, no los estafamos más, yo creo que vamos a ir de a poquito recuperando la credibilidad y eso es lo que se necesita, ¿no? Y ahora, por supuesto, esto no es magia. La magia en economía no existe, ¿sí? Con eso vamos a lograr, en todo caso, tranquilidad monetaria y cambiaria, ¿sí? Que la gente no ande desesperada por ahí. Y todavía nos falta resolver otro tema porque las elecciones siguen estando ahí y la fuga de capitales se va a seguir incrementando igual, con lo cual eso implica cada vez menor demanda, menor financiamiento, menor demanda para la economía, menor crecimiento, menor recuperación, caída incluso si se exacerba esa fuga de capitales. O sea que le pido por favor a la dirigencia política que asuma la responsabilidad de tranquilizar a todos los que ahorran, tienen ahorros todavía en la Argentina, anunciando las reformas estructurales que van a hacer. Ojalá. Gracias. Breguemos. Gracias, Aldo. No, gracias a usted. Muy gentil. Muy gentil.